La Secretaría de Salud continúa a través del módulo permanente de vacunación en las canchas techadas de básquetbol de Ciudad Deportiva, enfocada a diversos grupos de edad contra el COVID-19. La población acuda a recibir la dosis correspondiente, sobre todo padres de familia, siendo considerable la participación durante el transcurso de la semana. Para este miércoles, están programadas en primera y segunda dosis de Pfizer pediátrica en niños de 5 a 11 años, 250, segunda dosis de Pfizer adolescentes de 2 a 17 años, 100, primera y segunda dosis de refuerzo con cancino para mayores de 18 años, 200, así lo informó la encargada del módulo de vacunación, Selena Ruiz Aquino. Agregó que también se está aplicando la vacuna contra la influenza en personas de 60 años en adelante y personas con alguna comorbilidad. Cabe recordar que esa jornada de intensiva concluye este 7 de octubre. Quienes acudan deberán llevar en el caso de los adultos una identificación oficial y comprobante de las últimas dosis, mientras los jóvenes y adolescentes su hoja de preregistro, en caso de segunda dosis, el comprobante de la primera aplicación. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.